Gracias. 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 Out. Ian Wallace. Algo de otra silva. Algo de otra silva. Algo de otra silva. Algo de otra silva. ¡Gracias! 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 ¡Ventaja d'Otra Silva! ¡Gracias! 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 ¡Fuego, Charly! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quince y cuarenta. Fifteen, full check. ¡Fuego de otra ciudad! Met primer servicio. ¡Fuego de otra ciudad! Treinta a cero. Cuarenta a cero. 40, 15, 14, 15. Vamos a hacer partido de Brasil. Dos hechas a cero, siete, cinco, seis, tres. Seis, siete, cinco, seis, tres.